Hola comunidad Pues estoy aquí para grabaros otro vídeo, como siempre En esta ocasión, ya hace unas semanas quise comprar hilos de algodón, lanas de Aliexpress Todo el mundo hace holes de Aliexpress Pero parece que del material que nosotros empleamos la gente como que no se atreve, creo yo, a comprar Y me ha llegado lo primero De momento los iré haciendo así porque así si quiero empezar a trabajar con ellos ya empezaré a trabajar con ellos directamente Entonces os voy a enseñar Es el mismo tipo de ovillo Lo pedí en 7 colores diferentes Vale Bueno, etiquetado Chino, obviamente Son ovillos 100% algodón de 50 gramos Lo que no pone con qué tipo de agujas se tienen que trabajar Si lo pone no lo entiendo No, no, no Parece que no lo pone Yo he probado así un poco por encima y yo creo que desde el 2,5 hasta el 3,5 un ganchillo le iría bien a este hilo Entonces He comprado el blanco El negro Dos turquesa Uno más clarito que el otro Un rosa Y un lila Los colores son muy bonitos Los colores son muy bonitos Mucho Y un azulito De momento pedí estos Para ver qué tal Qué tal eran Cada ovillo me ha costado 1,37€ Os dejaré pegado el link En la caja de información Del vendedor de Aliexpress Donde los he comprado Han tardado en llegar Pues Un par de semanas No han tardado mucho la verdad No han tardado mucho Me han venido certificadas He tenido que firmarle la cartera al paquete Que no es lo usual Cuando se piden cosas de Aliexpress Pero a veces Llegan cosas certificadas Ya os digo Que estoy pendiente De que me lleguen Otros dos paquetes más Pero Los pedí todos al mismo tiempo Están pedidos todos El mismo día Pero estas han sido Las primeras en llegar Entonces Cuando haya trabajado con ellas Cuando haya hecho algún proyecto Pues os enseñaré el proyecto Pues con eso me despido Hasta el próximo haul Que probablemente sea también De Aliexpress Hasta luego comunidad